Hola a todos, soy Dani Granero de cashtrainer.com y me gustaría presentaros un trabajo realizado por una empresa de seguridad en la que el trabajo consiste en un sistema de dos archivos, de dos libros Excel, uno para el registro de horas por proyectos donde calculará automáticamente los turnos en función de unos parámetros previamente definidos y teniendo en cuenta los días festivos a la hora de calcular tanto horas como costes y un segundo libro de informes a través del cual se alimenta desde el libro de registro de horas entonces aquí tenemos la plantilla de registro de horas, tenemos el apartado de configuración en primer lugar se introduce el primer día del año para que haga el cálculo de fechas de forma automática y vamos a la parte de configuración de empleados aquí se registran todos los empleados, capacidad ahora mismo para 300 empleados y tenemos cuatro apartados de coste por hora en función del tipo de horario que vamos a ver y turno HDLAB significa horas, días laborables, HNLAB significa horario, horas nocturnas laborables o de noche HDFEST significa horario de días festivos y HNFEST significa horario nocturno festivo cada empleado puede tener un coste diferente para estos horarios nos vamos a clientes, aquí es una tabla básica en la que se registra el cliente, la dirección y el teléfono se llama modo informativo como veremos posteriormente en esta tabla de días festivos, aquí estamos todos los festivos del año es decir que esta herramienta está pensada para trabajarla durante un periodo de un año así que tiene la capacidad en principio para todos los proyectos de un año como veremos posteriormente hay hasta 300 proyectos configurados como máximo para trabajarlos en un año pero se podría modificar turnos, aquí configuramos el turno de día que empieza a las 6 de la mañana y termina a las 10 de la noche y vamos a trabajar ya los datos de los proyectos para registrar los datos de los proyectos simplemente seleccionamos desplegable el cliente automáticamente nos devuelve la dirección y el teléfono el proyecto se introduce de forma manual, el responsable se introduce de forma manual y aquí lo que hacemos es seleccionar las fechas como veis se selecciona el mes automáticamente cambian las fechas y los días aquí en desplegable se selecciona el empleado está configurado para 10 empleados máximos por proyecto aquí se registra la hora de inicio y hora fin y como veis si empieza a las 10 de la noche y termina a las 12 de la noche este trabajo son dos horas nocturnas porque hemos dicho que el horario de día es de 6 de la mañana a 10 de la noche o sea que a partir de las 10 de la noche hasta las 12 de la noche es horario nocturno pero es que además hemos configurado que el día 1 de enero es festivo por lo que nos devuelve en esta fila en HNFest estas dos horas como vemos en la siguiente empieza el miércoles día 2 de enero empieza a las 12 de la noche y termina a las 6 y 7 de la mañana por lo que considera se calcula de forma automática que 6 horas son nocturnas y media hora es de día laborable y así durante todos los trabajos que realiza este empleado durante este mes para este proyecto vemos que vamos registrando las horas y aquí tenemos el coste configurado para este empleado en la tabla de empleados si por lo que sea el coste cambiase bien por el proyecto por cualquier circunstancia en lugar de tener que cambiarlo en la tabla de empleados podemos modificarlo aquí para este proyecto por ejemplo entonces si añadimos el coste que sea diferente al coste 2 al coste 1 va a tener en cuenta siempre el coste 2 en caso de que lo dejemos vacío siempre va a tener en cuenta el coste 1 aquí tenemos un resumen de todos los costes de día laborable, noche laborable, día festivo, noche festivo y los costes totales al igual que un resumen de horas y los ingresos los introducimos de forma manual introducir 2000 por ejemplo y aquí nos da la rentabilidad que es la diferencia entre los ingresos y los costes y el porcentaje de rentabilidad conforme vamos introduciendo datos en los proyectos aquí tenemos ya un resumen en esta tabla vemos el resumen de los proyectos y vemos el total de estos proyectos siguiente paso es procesar datos procesamos los datos y para reunir toda la información de todos los proyectos en unas tablas y luego lo que hacemos es actualizar informes lo que hacen actualizar informes es enviar la información de tablas al fichero de informes que vamos a ver ahora mismo aquí tenemos la plantilla de informes hemos recibido ya la información desde el fichero registro de horas como veis hay que introducir también se hace al principio del año el primer día del año para que calcule fechas de forma automática y tenemos varios informes en principio tenemos el control de costos por empleados donde tenemos de forma un listado de todos los meses con un resumen de las horas y los costes de todos los empleados vamos pulsamos sobre enlace y tenemos un resumen por empleado del total de horas trabajadas y el coste de estas horas de trabajo para este mes lo mismo para el mes 2 en este caso sería febrero en informe mensual de horas tenemos tres tipos de informes aquí podemos ver el empleado el cliente donde ha trabajado y el proyecto tenemos un informe de control mensual de todos los trabajos realizados una forma de verlo aquí tenemos otro informe que es el total de horas trabajadas en cada cliente un resumen mensual con un gráfico y aquí vemos otro informe que es la carga de trabajo de cada empleado por cada día incluyendo el cliente y el proyecto y para finalizar tenemos dos informes uno de un ranking de costes por empleado este es el acumulado en función ya de los datos que tengamos introducidos que empleado tiene más coste y un ranking de ingresos en función de los datos que se han registrado en el archivo de registro de horas como veis un sistema bastante completo cálculos automáticos y muchísima información y muchísimos informes para controlar tanto las horas trabajadas como los costes tanto como la rentabilidad de cada proyecto o servicio si necesitáis una herramienta de estas características o una herramienta adaptada a vuestra empresa podéis contactar conmigo en la página castraines.com intentaré daros una solución para que podáis gestionar mejor la empresa y ahorrar tiempo de trabajo como ha sido este caso para esta empresa de seguridad un saludo y nos vemos en próximos vídeos sobre control de gestión y finanzas un saludo a todos que nos vemos